Muy buenas a todos gente, aquí Berni, bienvenidos a vez más a mi canal, es Cali Buracherek, estamos aquí en el sexto episodio de Besterroa, Tu Glory, estamos en novena visión, después de haber en el primer episodio disputado los dos primeros partidos en novena, que lamentablemente perdimos los dos partidos, dos derrotas, fueron por la mínima, pero bueno, no jugamos nada bien, y bueno, decidí que ya os comenté que iba a partir de ahora, os iba a hacer los episodios resumidos, comentados, ya que para mí es bastante mejor, juego mucho más tranquilo, mucho más relajado, y vais a ver que lo vais a notar en estos partidos que he disputado, como vais a ver que juego bastante mejor, también hay que decir que desde el último episodio hasta ahora he mejorado bastante, en el sentido de que defiendo mucho mejor, gano más partidos que pierdo, antes era de 5 partidos perdía 3 o 4, y ahora no, ahora es al revés, entonces bueno, veremos a ver que pasa, y nada, tenemos 1471 monedas, le damos a novena visión, y vamos a buscar el primer rival, chicos, vamos a ver que nos enfrentamos, nos quedan 8 partidos restantes, o sea que hay poco margen de error, y venga, vamos a vallar, primer partido, primer rival, ojo, una serie A, prácticamente 100% de química, se puede decir 100%, pasa que por el tema del manager, pues bueno, no da 100% de química, tiene a Jovetich, a Palacio, a Hamsic, tiene a Gervinio, con Dobbia, Coulibaly, Marquetti, bueno, los laterales son súper rápidos, o sea que es un equipo muchísimo mejor que el nuestro, y veremos a ver que ocurre, ¿no? Primer partido, vamos a ver que tal, primera jugada, tenemos a Orellana, vamos a ver que hace Orellana, vamos a ver, se la lleva Gaby, Gaby, ajo, ojo, Gaby, hola Mago, Gaby, dispara, bueno, se marcha afuera, ya sabemos que Gaby tiene un tiro lamentable, igual que Miguel Rico, son jugadores más defensivos, pero que en el tema del ataque, pues bueno, son bastante nulos, jugado Orellana por la banda, por la banda derecha, vamos a ver que hace Orellana, se frena, vamos a ver, busca el pase, sí, pero se va a rechazar para Fariña, y bueno, para donde Marquetti, el pase no era, no era lo que queríamos hacer, pero bueno, se benefició ahí Fariña, pero no aprovecha la oportunidad, tenemos aquí a Bebé, vamos a ver que pasa Bebé, recuperamos ahí con Gaby, tenemos al balón con Gaby, perdemos el balón, Orellana, minuto 43, vamos a ver Jovetich, el rival, vamos a ver que hace con Jovetich, busca la vaselina, pero no, la vaselina bastante evidente, y bueno, el rival que solamente había hecho, solamente pues esta jugada, no esta jugada tímida, ahí con Jovetich, y va a ser lo único que va a hacer el rival en todo el partido, ya lo veréis en las estadísticas, es la única jugada, el único disparo entre los tres palos, por así decirlo, ojo, jugada de Fariña, pase en profundidad para Bebé, vamos a ver Bebé, hace recorte para adentro, Bebé, 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 y gol, gol de Bebé, buena jugada de Fariña, buen pase, en profundidad con sentido, no haciéndolo por hacer, recorte de Bebé hacia adentro, buen amago, y nada, marca buen gol de Bebé, nos adelantamos en el marcado justo, justamente en el tiempo de descuento de la primera parte, o sea, son esos goles que hacen verdaderamente daño, y ve, fijaros en las estadísticas, seis tiros, dos apuérditos, de activar solamente un tiro, la jugada esa de Jovetich, más posesión, o sea, se nota bastante que estoy jugando mejor en tema de defensivamente, me quedan muchas menos ocasiones, jugada de Gabi, buena jugada, pero ya sabemos que el disparo de Gabi no es muy bueno, y bueno, ahora se fue a Corne, y ojo ahí a Fariña, vaya entradón por detrás de Koulibaly, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué tarjeta, de qué color saca la tarjeta del árbitro, vamos a ver, tarjeta roja, bueno, clarísimamente, vaya entradón por detrás que le hicieron ahí a Fariña, que se estaba intentando sacarse el rabo, que bueno, se lo voy a guardar para después, ya lo veréis, y bueno, vamos a sacar el libre directo, lo he dejado simplemente porque, bueno, para que veáis que al rival le sacan la tarjeta roja, pero veréis que no va a ocurrir nada, no vamos a querer en ninguna ocasión, fijaros aquí no voy a evitar falta, pero lamentablemente, pues en el libre directo, pues la mando a tomar por saco, ya que no tengo buenos lanzadores, bueno, jugada con Sahan, vamos a ver qué hace Sahan, se la lleva de rechace, juega para Fariña, Fariña, vamos a ver, Fariña, y bueno, y perdona, Fariña, antes Marquette, que Marquette es buen portero, pero bueno, en esas ocasiones no hay que perdonar, y vamos ganando 1-0, aunque estemos con un jugador más en el campo, pero no hay que perdonar, vamos a ver Orellana, Orellana, vamos a ver qué hace, ojo Orellana, madre mía, Orellana, por favor, guardad del rabo, hijo mío, Orellana, gol, y gol de Orellana lamentable, después del jugador que había hecho, al final tiene que marcar de esa manera, y vamos a ver la repetición, porque es un gol lamentable, el gol se le ha metido en propio a su defensor, pero no sé, a lo patada de Kung Fu, vais a ver cómo el jugador de Orellana, y fijaros cómo salta ahí en plan Kung Fu Kid el defensor, y se marca el gol en propio, vamos a ver desde otra perspectiva, y fijaros cómo salta ahí en patada bola, o en patada, ¿no? ahí, Kung Fu, como estaba comentando, y gol en propio, bastante gol lamentable, se merecía el gol Orellana, pero bueno, y ojo a la jugada, ojo a ver lo que ha pasado, Farinha, Farinha, madre mía, Farinha, ojo Farinha, hoy por favor, Farinha, madre mía, Farinha, ay, 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 Dios mío, Farinha, guardad del rabo, hijo mío, guardad del rabo, por favor, Farinha, pero qué bueno eres, increíble, Farinha, lo de este chico, increíble, jugador súper barato argentino, Nodai, Strong, Lincoln, BB, por eso lo fiché, y tenía cuatro de skill, y es increíble, Farinha, súper bien recomendable, la gran grata sorpresa que me he llevado con este jugador, seguramente si no hubiese hecho el Roatulores no lo hubiese fichado, seguramente, pero bueno, eso va bien por eso, para probar este tipo de jugadores, que a lo mejor no, aparentemente no son, no tienen tan buena pinta, pero los descubres, y fijaros Farinha que se sigue sacando el rabo, pase para BB después de una ruleta, vamos a ver qué hace BB, juega para Mario Gaspar, que no sé qué hace ahí, bueno, vaya entradón de Condovia, vaya entradote de Condovia ya en el tiempo de descuento, tiempo añadido, tarjeta María, ahí le perdono a la roja, pero perfectamente si hubiese sacado roja no hubiese pasado nada, libre y directo que va a lanzar BB, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si ahora BB lanza bien, porque antes era un libre y directo lamentable, vamos a ver BB, ojo, uy, vaya paradón de Marquetti, madre mía, casi marca BB, menudo golazo que se subes entrado, y bueno, final del partido, chicos, victoria 3 a 0, el rival en la mierda, en la mierda, 12 tiros y da puerta, él solamente uno, y bueno, ganamos el primer partido, importante después de venir de dos derrotas, ganar el primer partido, eso da muchísima moral para continuar, y vamos con el segundo partido, segundo rival, vamos a ver con quién nos enfrentamos ahora, bueno, un equipo 63 de química, valoración 75, con Boushoff a 5 de skill, tiene a Popov, Yago Falke con Condovia, tiene a Koulibaly, también tiene a Kishina, 5 de skills de delantero, fuera de posición, y estos son de este equipo de plantillas a los rivales estos que me enfrento, son los que más problemas y más por saco me da, porque juegan sin química, juegan fuera de posición, y no se parece que el juego como que beneficie más a ese tipo de equipos, pero bueno, vamos a ver qué pasa, minuto 10 casi, Fariña entregue la con BB, vamos a ver BB, se mete dentro del área, disparo de BB, ojo, Fariña, madre mía, Fariña, pero cómo me fallas eso, después de haberte sacado el rabo, cómo me fallas eso, ahí fue fallo mío en realidad, porque dirigí mal de disparo, en vez de darle solamente al de disparar, y dirigí el disparo para portería, pues lo dirigí hacia arriba, le di hacia arriba, y por eso evidentemente lanzó fuera, vamos a ver Fariña que se saca otra vez el rabo, y dispara, y bueno, buena parada del guardameta, creo que era Duchess el guardameta, creo que era francés, no sé si no me equivoco, vamos a ver Orellana, a ver qué hace Orellana, ahí la pierde, que lástima, busca otra vez hacer la jugada que está haciendo habitualmente, Orellana está del córner, y vamos a ver Yago Falke, vamos a ver qué hace el rival, Yago Falke, buena jugada, sí señor, Yago Falke, le presionamos bien, bueno, disparo tímido, y la verdad es que los rivales que me estoy enfrentando ahora están haciendo jugadas muy, o sea, me están quedando ocasiones, pero muy tímidas, o sea, el partido estaba siendo aburrido, porque son muy pocas ocasiones, muchas pérdidas de uno de otro, pero no me están llegando con muchísima calidad, se nota que estoy jugando mejor, defendiendo mejor, ojo a Fariña, más el que hace, bueno, dispara y desvía a córner el rival, y os digo, estoy defendiendo mejor, desde hace unas dos semanas estoy jugando muchísimo mejor, gano mucho más partidos que perder, ojo a la jugada de Saha, vamos a ver, y domino los partidos, y bueno, si pierdo, pues bueno, porque el rival juega mejor y ya está, no, no, tampoco estoy tocando tanto hándicap, no, como al principio, pero bueno, ahora estoy jugando mejor, vamos a ver, Orellana, Orellana, vamos a ver, chico, Orellana, Orellana, por favor, madre mía, Orellana, pero bueno, esto que es, vaya golazo de Orellana, increíble, no es un jugador que sea santo de mi devoción en el FIFA, porque la verdad es que yo anteriormente ya lo había probado, una BV barata al principio de Namaste en el FIFA, y no me convenció para nada, pero bueno, se está comportando Orellana, y bueno, mi intención es cambiarlo luego por otro jugador, pero bueno, si sigue así, puede que me lo piense y nos quedemos con Orellana por un tiempo más, ojo a la jugada del rival, vamos a ver qué hace con Kondovia, juega con Kishina, 5 de skill, pero evidentemente, pues bueno, el rival no sabe hacer skill, no utiliza nada, dispara, un amago, dispara blanditos, típicas jugadas que me están haciendo todo el rato, jugadas muy tímidas, disparos lejanos, no son ocasiones que digas, hostia, qué jugada, qué jugadón, qué paradón ha hecho el portero, no, jugadas, ya os digo, muy allá, o sea, que no sean muy elaboradas, por así decirlo, y bueno, final del partido, partido bastante aburrido, fijaros, mejor el partido valenciaga, porque había estado increíble en defensa, muy bien, son valenciagas y señor, moneditas que no vienen bien, victoria 1-0, estos son típicos partidos que, aunque son complicados de ganar, porque el rival juega sin química y demás, no te sientes tan poco muy cómodo, y notas un poco de hándicap, pero bueno, fijaros, disparos más a puerta, y la victoria merecida, por lo menos 1-0, aunque con esa ocasión que tuvimos ahí de farinha que pertenemos, pero bueno, victoria merecida, aunque sea 1-0, y dos partidos, dos victorias, seis puntos, chicos, la cosa pinta muy bien, ¿no? Hemos remontado ahí después a dos derrotas, y se nota que estoy jugando mejor, más tranquilo, y ojo al equipazo que nos vamos a enfrentar ahora, Julio César, Danilo, Oscar, Narri, Pedrito, Martial, Ramírez, un equipo 100% de química, todo brasileño en menos tres de arriba que son de la Premier, y vamos a ver qué tal, vamos a ver si podemos ganar el partido, chicos. Vamos a ver qué ocurre, contra este equipo que se llama FC Boss Club, a mí yo digo este es, prefiero enfrentarme contra equipos así que tienen 100% de química y buenos jugadores, que no equipos que no tienen química, jugadores fuera de su posición, bronces y eso, que me da el hándicap, es, vamos, súper abusivo. Y ojo, Saham, primera jugada, disparo muy blandito, buena para, bueno, parada, sin ningún tipo de problema para Julio César, y bueno, minuto 10, de momento el rival, pues bueno, no está haciendo nada, jugamos con Fariña, vamos a ver Fariña qué hace, ojo, Fariña, Fariña, madre mía, Fariña juega para Bebé, 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 para Julio César, ojo, Bebé, y gol, bueno, gol de rechace, pero bueno, también vale, habíamos hecho buena jugada, y ya el día del primer disparo merecía gol, Bebé, pero bueno, paró Julio César y ya en el rechace, bueno, ahí nos perdonamos, nos levantamos en el marcador, minuto 31, y el rival que de momento sigue sin hacer nada, con la pedazo plantilla que tiene, sigue sin quedarnos ocasiones de gol. Y ahora veréis que ahora os dejaré un clip, ¿vale?, para que veáis que es mejorada en defensa. Fijaros ahí la jugada esta buena, primera ocasión con Óscar, el único disparo que hizo, por así decirlo, caso en toda la primera parte, ese disparo ahí con Óscar, ahí la remanguillé, dispara por disparar, y vais a ver ahora una jugada, un clic, os voy a mostrar ahora, que vais a ver lo que define cómo se nota que estoy mejorando en defensa y me quedan muy pocas, porque el final no hay competencia, fijaros cómo ahí, eh, lo aguanto bien, ahí está, le tapo, le tapo, le tapo, ya no le dejo bien, fijaros, se le marcha afuera, se le marcha afuera, no consigue hacer las jugadas, y bueno, el rival solamente había hecho, solamente eso, disparo ese con Óscar tímido, y poco más, disparos muy lejanos, que sin venir a cuento, y bueno, tres disparos, tres a puerta, ganamos ganando 1-0, ojo a Farinha, vamos a ver, Farinha, Farinha, vamos a ver, Farinha, ojo, Farinha, madre mía, Farinha, vaya jugador, dónde están marcando, madre mía, por favor, vaya golazo de Farinha, increíble, Farinha, guárdate el rabo otra vez, por favor, hijo mío, bueno, chicos, dejar ahí un like cada uno de vosotros por este golazo de Farinha, si el primero había sido un golazo, un escándalo, este, madre mía, por favor, golazo de Farinha, el 10 lo lleva bien merecido, se lo puse merecidísimamente, porque vaya golazo de Farinha por toda la escuadra, 2-0 ante este equipazo, y el rival que os digo, que no, que no puede, que no, estamos defendiendo bien todos estos partidos, de momento dos partidos, fijaros, la única ocasión así tímida, centrar por centrar, y poco más, estamos defendiendo bien, en momentos dos partidos no hemos encajado ningún gol, ocasiones muy poco claras del rival, no estamos concediendo ocasiones para nada, y eso se nota, eso se nota, si defiendes bien, consigues tapar los huecos, que te creen pocas ocasiones, ojo ahí a Mikel Rico, ocasión clarísima, pero fijaros, Mikel Rico, pues lo mismo que Gaby, no tiene muy buen disparo, y bueno, pues evidentemente con este tipo de jugadores cuesta más desmarcar, ojo a Farinha, vamos a ver qué hace, Farinha, que juega para Gaby, otra vez, vamos a ver Gaby, y al palo, otra vez, otro jugador, lo que tiene, no tiene estos jugadores de centro del campo que tengan mucha calidad, Gaby y Mikel Rico son jugadores más defensivos que ofensivos, pero bueno, nos viene bien para dar equilibrio al equipo, aunque bueno, luego la estaría de ataque, bueno, ya se encarga Farinha, tenemos ahí a Farinha para que nos marque los goles, o a Bebe, o a Orellana, que lo están haciendo muy muy bien, y bueno, juega del rival, ahí muy tímida, y fijaros ahí, bueno, se la lleva ahí de potra, y fijaros lo que hace el rival, no, la manda casi a saque de bando, y bueno, final del partido, chicos, victoria 2 a 0, 3 de 3, 3 partidos, 3 victorias, 9 puntos, increíble, chavales, increíble, estamos defendiendo de una manera súper bien, se está notando muchísimo que estoy, que juego más relajado, ya no solo aquí, en este rol a tu gol, sino también estoy probando una plantilla bastante, bastante buena, y que me están dando unos resultados, y la subiré prontamente al canal, no sé si cuando, en este momento lo veréis, pero digo, ahora estoy jugando muchísimo mejor, se nota que, es lo que te digo, si en este juego, sobre todo en el FIFA, si defiendes bien, es muy importante el defender, no, si consigues defender bien, pues muchos partidos consiguen ganar, también lo puedes pasar a perder, porque te puedes meter a gente que juega mucho, mucho, muchísimo mejor, y pues tener también mala suerte, no, pero fijaros que hemos concedido poquísimas ocasiones, ocasiones muy poco claras por parte de los rivales, y eso hace, no, luego en ataque, pues, puede estar más afinado o menos afinado, pero bueno, al final acabas teniendo tu oportunidad, puedes marcar gol, y llevarte el partido, 9 puntos, el siguiente episodio jugaré todo lo que queda, división, quedan 5 partidos restantes, espero que en 3 partidos como máximo, consigamos ya, tanto como ascender, como el título, necesitamos 13 puntos, 1 punto para ascender, y 4 para el título, creo que en 3 partidos una victoria y un empate suficiente para pasar ya de división, y eso será en el siguiente episodio, chicos, dejad vuestro like y favoritos que ayudan muchísimo, ya miraré lo del full track, ¿vale?, cuando acabe esta novena división y pasemos a octava, jugaré el full track para conseguir unas pocas de monedas, como me habéis comentado, 3.400 ahora mismo tenemos, 7 victorias, 1 empate y 2 derrotas, vale que favoritos que ayudan muchísimo, suscríbase para más si no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo, saludos, hasta la próxima, adiós.